Todo aquel que ha experimentado la pérdida de un ser querido, sin duda, ha deseado volver a comunicarse con él de cualquier forma. El día de hoy te presentaré un peculiar método con el que los japoneses reconfortan y tranquilizan esa triste sensación. Definitivamente Japón nunca deja de sorprender. Es por excelencia el país que ofrece miles de alternativas a los turistas, que logran de su viaje un extraordinario recuerdo. Pero esta vez, esta vez hablaremos de un sorprendente método utilizado en el sol naciente, ni más ni menos que para comunicarse con los muertos. Todo inició en 2011, después de aquel devastador terremoto y posterior tsunami que ocasionó miles de personas fallecidas. Específicamente Otsuchi, un pueblo situado en la costa este del país, fue uno de los lugares más afectados por aquel desastre natural cuya tragedia fue seguida en vivo por internet, con miles de videos y fotografías que registraron el avance del mar luego del terremoto, y donde se debió lamentar la pérdida de cerca de 500 vecinos del poblado. Justo es en esta ciudad donde radica Pila Itaru Sasaki, un japonés de 71 años de edad a quien en 2009 se propuso construir un jardín después de la pérdida de un familiar diagnosticado con cáncer. El desastre natural del 11 de marzo de 2011, por fortuna no afectó este terreno, pero después de ser testigo de la catástrofe y el reciente fallecimiento de su familiar, Sasaki tuvo la idea de colocar una cabina telefónica en medio del jardín, así es, precisamente la que observas en pantalla. Sasaki pretendía ayudar a través de esta cabina a toda esa gente que había perdido algún ser querido, para que tuviera la posibilidad de expresar, aunque sea por medio de una llamada, sus sentimientos a quienes ya no estaban con ellos. Rápidamente la cabina telefónica comenzaba a recibir la visita de decenas, centenas y hasta miles de personas que buscaban paz y tranquilidad. El propio Sasaki se sentía más que satisfecho con tal creación, pues él mismo afirmaba que cada persona que se adentraba en la cabina salía de esta completamente reconfortada. Hoy en día, esta pequeña población japonesa, encontrada 7 horas de viaje desde Tokio, se ha transformado en un lugar que aguarda la visita de viajeros de todas las latitudes diariamente, principalmente para entablar una comunicación con el más allá. El más allá de 10 horas de viajeros de todas las latitudes de todas las las latitudes de las latitudes de la reunión, también pueden haber una lista de escuchas. Un saludo. Un saludo. De manera increíble, los efectos del terremoto y tsunami aún se perciben en el poblado, mientras las obras de reconstrucción continúan y se estima que se extenderán hasta el 2021. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame tu comentario. Y si el video te resultó interesante, no olvides apoyarme con tu like. Únete a mis redes sociales, en pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.